Música Hola que tal como están, en el video de hoy vamos a trabajar con el PIC 18F45K50 y este programa lo estoy desarrollando a pedido de un suscriptor el cual me pidió de que mediante el timer 1 generara frecuencias variables esto utilizando un pulsador, entonces cada vez que yo presione el pulsador que tenemos aquí que está conectado al pin RB0 y a su vez está conectado a una resistencia pull up de 10 kOhm vamos a generar un flanco de bajada y este flanco de bajada va a ser de que cambie el periodo de nuestra señal cuadrada y a su vez la frecuencia esto gracias a la conmutación que va a ser producida por el timer 1 sin la necesidad de utilizar interrupciones o interrupción por desbordamiento del timer 1 bueno, he configurado el microcontrolador 18F45K50 con una frecuencia de oscilador interno a 8 MHz entonces vamos a trabajar con el oscilador interno a alta frecuencia esto como fuente de reloj para el timer 1 recordemos que el timer 1 también puede trabajar directamente con el oscilador secundario y darnos tiempos precisos de 32.25 kHz pero en este caso vamos a trabajar directamente con 8 MHz como ya les he comentado entonces vamos a conmutar el estado del pin RA0 y esto lo vamos a ver en el osciloscopio inicialmente vamos a tener una frecuencia de 10 kHz esa va a ser la frecuencia inicial sin la necesidad de que presionemos el pulsador esta frecuencia se va a mantener constante hasta que nosotros presionemos por primera vez el pulsador cuando presionamos por primera vez el pulsador vamos a obtener una frecuencia de 5 kHz si lo presionamos por segunda vez obtendremos una frecuencia de 2 kHz por tercera vez una de 1 kHz si lo presionamos por cuarta vez vamos a tener una frecuencia de 500 Hz si lo presionamos por quinta vez vamos a tener la frecuencia de 200 Hz si lo presionamos por sexta vez la frecuencia será de 100 Hz y si es que lo presionamos por séptima vez la frecuencia será de 50 Hz ahora si lo volvemos a presionar y sería la octava presión del pulsador regresaríamos a la frecuencia inicial de 10 kHz entonces le vamos a dar play a la simulación le doy play y apreciamos que la frecuencia tiene que ser de 10 kHz perdón, de 10 kHz si presiono por segunda vez el pulsador la frecuencia ahora tiene que ser de 5 kHz si lo presiono va aumentando y de esa manera apreciamos que nuestro programa se esté ejecutando correctamente ahí estamos variando las frecuencias entonces aquí tengo que hacer una salvedad voy a corregir el código le voy a quitar lo que es voy a abrir el código que lo tengo aquí le voy a quitar la parte esta parte de aquí que es el mensaje en la pantalla LCD que quería que se aprecie pero en este momento no lo vamos a utilizar ya en un próximo video le voy a añadir la pantalla LCD bueno, entonces ahora voy a volver a correr el programa si, primero le voy a dar main project listo, este se ejecutó correctamente regresamos a Proteus le doy stop le doy play a la simulación y tenemos que apreciar que por defecto nuestra frecuencia es de les estaba comentando 10 kHz entonces si yo le hago un pequeño zoom aquí apreciamos que la frecuencia es de 10 kHz ¿cierto? si lo presiono por segunda vez ha aumentado la frecuencia a 5 kHz o bueno, ha disminuido a 5 kHz si lo vuelvo a presionar a 1 Hz luego a 500 Hz luego a 200 Hz si lo sigo presionando a 100 Hz y por último va a llegar a 50 Hz ¿si? si lo vuelvo a presionar va a retornar a su frecuencia inicial que era de 10 kHz y así podemos variar la frecuencia de nuestra onda cuadrada esto gracias a la conmutación producida en el pin RA0 y al desbordamiento del timer 1 sin la necesidad de utilizar la interrupción por desbordamiento ahora vamos a ver el código aquí tenemos el código que ya había modificado hace un instante entonces voy a mover esto un poquito hacia la izquierda para que se vea mejor esto también lo voy a bajar listo aquí tenemos el código para empezar lo que tenemos que hacer es incluir los registros y ficheros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el PIC18F45K50 luego vamos a añadir las funciones stdio y stdint stdio para poder trabajar con periféricos de entrada y salida que en este caso va a ser nuestra pantalla LCD mientras con stdint vamos a poder trabajar con variables de tipo global perdón con variables de tipo entero de 8 bits 16 bits 32 bits 64 bits luego vamos a generar un archivo de cabecera que se llama config high frequency int os este archivo de cabecera nos va a permitir configurar nuestros fusibles que en este caso va a ser para poder trabajar con no 48 MHz sino con 8 MHz si vamos a deshabilitar el watchdog timer vamos a deshabilitar también el power up timer la protección del código y el voltaje y la programación a bajo voltaje va a ser deshabilitada luego podemos utilizar este archivo de cabecera que es para trabajar con la librería LCD 2x16 pero como les he comentado en este video lo he omitido luego vamos a definir los pulsadores como el pulsador como entrada y la salida conectada al pin RA0 entonces el pulsador va a estar conectado al pin RB0 mientras que la salida al pin RA0 seguidamente vamos a declarar una variable de tipo global la cual se llama contador y nos va a indicar cuántas veces ha sido presionado el pulsador va a llevar el conteo de las veces que hemos presionado dicho pulsador seguidamente vamos a generar dos archivos o perdón dos funciones prototipo la primera se llama high frequency int os init que nos va a permitir configurar el oscilador interno a 8 MHz y la segunda timer init que nos va a permitir configurar el timer 1 en modo temporizador vamos a pasar a explicar un poco de estas dos funciones aquí tenemos la función high frequency int os init aquí vamos a configurar nuestro oscilador interno para lo cual vamos a hacer que el dispositivo no trabaje en modo slip luego vamos a elegir la frecuencia con la cual vamos a trabajar que en este caso es de 8 MHz esto lo hacemos desde el registro OSCOM específicamente con los bits IRCF con la combinación 110 estaría eligiendo la frecuencia a 8 MHz luego tenemos el bit OSTS que es el bit de tiempo de espera inicialmente este tiene que estar en 0 luego pasamos a configurar si es que la frecuencia es estable o inestable este bit es de lectura no de escritura entonces podemos preguntar por él más no podemos editarlo o modificarlo a nuestro gusto luego tenemos el bit SSS del registro OSCOM este bit nos va a permitir configurar y seleccionar el sistema de reloj que podría ser el bloque de reloj interno el oscilador secundario o que el oscilador primario determine la frecuencia del oscilador en este caso vamos a trabajar con el oscilador con el bloque interno ya que vamos a trabajar con el oscilador interno por eso ponemos la configuración 1.0 y de esa manera estamos seleccionando que el sistema de reloj sea desde el oscilador interno o desde el bloque del oscilador interno no vamos a trabajar con PLL no va a haber multiplicación de la frecuencia así que este bit lo deshabilitamos deshabilitando el PLL esto está en el registro OSCOM 2 y ponemos a 0 entonces el bit PLL en seguidamente con el bit PRISD es el bit del oscilador primario en este caso lo vamos a deshabilitar y mediante OSTIUM podemos elegir si es que el PLL va a ser por 3 o por 4 pero como no vamos a utilizar PLL este bit lo podemos dejar en 1 o en 0 eso sería todo en cuanto a la configuración del oscilador interno alta frecuencia de 8 MHz luego pasamos a explicar la función de configuración del timer 1 bueno lo primero que tenemos que hacer es configurar el timer 1 en modo temporizador esto lo hacemos colocando a 0 los bits del registro T1COM estos bits son el TMR1 CS colocándolos a 0 configuramos el timer 1 en modo temporizador luego tenemos que elegir el prescaler de nuestro timer 1 en este caso yo voy a trabajar con un prescaler de 2 esto lo hacemos colocando a 1 0 los bits T1 CKPS del registro T1COM y seguidamente vamos a habilitar el timer 1 a 16 bits esto lo hacemos colocando a 1 el bit T1RD16 del registro T1COM y vamos a limpiar la bandera de interrupción por desbordamiento del timer 1 colocándola a 0 esta bandera es la TMR1 IF del registro PIR1 y vamos a apagar el timer 1 inicialmente luego pasamos a la función principal aquí ya tenemos nuestra función principal en la cual lo primero que tenemos que hacer es llamar a la función de configuración del oscilador interno luego vamos a deshabilitar las entradas analógicas tanto del puerto A como del puerto B luego vamos a configurar el puerto A como salida y el puerto B como entrada e inicialmente el puerto A va a estar a nivel bajo seguidamente vamos a llamar a la función de configuración del timer 1 para después cargar el timer 1 o el registro TMR1 con el valor de 65485 que nos va a permitir llegar a la temporización de 50 microsegundos que corresponde a los 10 kHz iniciales que necesitamos luego vamos a inicializar la pantalla LCD la vamos a limpiar vamos a colocar el cursor en la fila 1 columna 1 y vamos a mostrar el mensaje PIC18F45K50 luego en la fila 2 columna 1 vamos a colocar el mensaje ondas variables esto se va a mostrar por 2 segundos y luego la pantalla va a ser limpiada luego en la fila 1 columna 1 vamos a poner frecuencia y después de eso vamos a habilitar el timer 1 luego pasamos al bucle infinito en el bucle infinito vamos a preguntar por el estado del pin RB0 si es que el pin RB0 es presionado el estado de este pin se pondrá en 0 y si es así vamos a esperar a que deje de ser 0 o sea que deje de ser presionado para evitar los rebotes mecánicos del pulsador y después de eso vamos a incrementar en una unidad la variable contador y luego esta parte de aquí es repetitiva entonces mediante la condicional IF vamos a preguntar si es que el valor de contador es 0 si es que el valor de contador es 0 entonces vamos a preguntar por el estado del timer 1 si es que la bandera TMR1IF es 1 quiere decir que el timer ya se desbordó una vez que el timer se haya desbordado que es lo que vamos a hacer apagar la bandera cargar el valor 65485 para volver a llegar a la temporización de 50 microsegundos que corresponde a 10 kilohertz y vamos a conmutar el estado del pin R0 lo mismo vamos a hacer si es que el contador es igual a 1 la lógica es la misma lo que va a cambiar es el registro TMR1 que esta vez va a valer 65435 y esto nos va a permitir llegar a un tiempo de 100 microsegundos que corresponde a una frecuencia de 5 kilohertz lo mismo hacemos con el contador 2 con el contador 3 solamente estaríamos variando el valor del registro TMR1 con estos valores que nos van a permitir llegar a las frecuencias que ya les había comentado que son de 2 kilohertz 1 kilohertz 500 hertz 200 hertz 100 hertz y 50 hertz y por último cuando el valor de contador sea igual a 8 lo que va a pasar es que el contador se va a reiniciar a 0 y de esta manera queda explicado el código de este programa de todas formas yo les voy a dejar en la descripción del video tanto la simulación como la programación para que ustedes puedan implementar y estudiar este pequeño código que he realizado entonces estamos trabajando con el PIC 18F45K50 y bueno yo les pido por mi parte que se suscriban al canal que compartan este video que comenten el video y me dejen saber sus opiniones con respecto a que siguiente proyecto puedo hacer o que videos me sugieren que haga ya que puedo programar cualquier microcontrolador de la familia microchip o también puede ser un STM o un ESP casi nunca hago videos con arduino pero podría hacerlo si es que ustedes quieren eso sería todo muchas gracias no 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 no